Tengo que decir que me hace un poco de gracia la combinación de las lecturas de hoy. Porque en el Evangelio, dice que en la última cena, Jesús dice a sus discípulos antes de marcharse, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero acabamos de escuchar en la primera lectura las peripecias de San Pablo. Llegaron judíos, se ganaron a la gente, apedrearon a Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad dándolo por muerto, y luego no sé cuántos nombres de ciudades por las que pasó hemos escuchado y de cosas por las que pasaron. Después los exhortaban a perseverar en la fe y los animaban diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y dices, a ver, a ver, que no me cuadra. ¿Dónde está el contrato? Aquí hay que hacer una revisión de contrato, esto no estaba explicado. Mirad, la búsqueda de la paz es algo que está muy de moda a nivel exterior. Todo el mundo quiere la paz, ¿no? Y sin embargo tenemos, no sé, cuántas decenas de guerras abiertas en el mundo, aunque solo nos preocupan dos, ¿verdad? Que es la de Ucrania y la de la Franja de Gaza, las demás, como nos salen en los medios, pues no nos importan. Todos queremos la paz, pero las familias están a la gresca. Los primos contra los primos, los hermanos contra los hermanos, los maridos contra las mujeres, hijos contra los padres. Todos queremos la paz, pero tantas veces vamos buscándola detrás de una cosa y de otra. Y muchas veces la promesa que se nos hace para tener paz es, céntrate en ti mismo, preocúpate de ti mismo. Tienes que centrarte en ti mismo y olvidarte de los demás. Y el que te moleste, pues fuera y quitarlo del medio. Mirad, cuando Jesús habla de la paz, no habla de esta paz. No habla de una paz que viene del egoísmo, ni habla de una paz que habla de que las circunstancias externas estén tranquilas. Porque si os fijáis, él mismo, al final de este pasaje cortito que hemos escuchado el Evangelio, les dice a sus discípulos, ya no hablaré mucho con vosotros, pues se acerca el príncipe de este mundo. Para los que no lo sepáis, el príncipe de este mundo en la Biblia es Satanás. Es el príncipe de este mundo. Y dice, no es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que actúo como el Padre me ha ordenado. Esta paz de la que nos habla Jesús no es una paz de que las cosas vayan a estar tranquilas. No es una paz consecuencia de que tu vida sea de color de rosa y de que todo salga según tus proyectos, tus ideas y tus planes. No es una paz de que todos te tengan en consideración. No es una paz de que no vayas a tener ninguna enfermedad. No es una paz de que no se vaya a morir nadie, quien quieras. No es una paz de que vas a tener asegurado el salario o los ahorros en el banco. No es esa la paz de la que está hablando Jesús. Esta mañana leí un comentario de un sacerdote, porque alguien que está por aquí lo ha colgado en su estado de WhatsApp, y luego lo he colgado yo, porque justo hablaba de esta confusión que hay en la paz. Mirad, la paz que a lo mejor muchos deseamos es que todo me vaya bien. La paz que el Señor quiere regalarte es que incluso en medio de la tormenta más feroz, tu corazón esté descansado, tranquilo, sereno, confiado. ¿De dónde viene esta paz? Esta paz viene de una experiencia, y es la experiencia de la fe. La experiencia de lo que dice Jesús. El mundo tiene que comprender que yo amo al Padre, y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. La experiencia de saber que soy un hijo, una hija amada de Dios, salvado por Jesucristo, y que pase lo que pase, nada podrá separarme del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús. Esta es la paz del cristiano. Esta es la paz que da el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y esta es la paz que incluso, estando abordando o rodeado de las circunstancias más complicadas y de multitudes de problemas, tu corazón se mantiene firme en el Señor. Uno de los primeros signos que identificaban a los cristianos, que los cristianos utilizaron para identificarse, fue el ancla. No sé si lo sabíais, de los símbolos paleocristianos que se llaman. El ancla. Porque reconocían que Cristo era esta ancla que hacía que en medio del mar y de las olas, la barca de la iglesia y la barca de la vida de cada hombre pudiera mantenerse firme, anclada en buen puerto, sin irse a la deriva. Cuando buscas esta paz sin Dios, o como os decía antes, te vas por la vía del egoísmo, de intentar no tener ningún problema, cortar con todo, o te vas por la vía de las espiritualidades paganas, de centrarte en ti mismo, de invocar las energías del universo y no sé cuántas cosas más, para intentarte o encontrarte un poquito mejor, o te vas al médico y le pides que te recete unas cuantas pastillas para poder estar tranquilo, o te preparas para la guerra en el peor de los sentidos. Todas las guerras que comienzan, o casi todas, están amparadas bajo el deseo de una paz. Porque la amenaza es el otro, y entonces yo tengo que eliminar al otro, y entonces ya no hay amenaza. Y entonces estaremos en paz. Pero eso que pasa, ese pretexto que tiene Rusia para atacar a Ucrania, es el mismo que tienes tú, para meterte con el que tienes al lado. Para decir que el problema, que la culpa es del otro. Y entonces, peleándonos, dice San Pablo, dejad de denigraros unos a otros. Porque en el fondo, ni hay paz en nuestro corazón, ni hay paz al lado. ¿Tú quieres que haya paz en el mundo? ¿Quieres que haya paz en tu familia? Comienza dejando que el Espíritu Santo haga la paz en tu corazón. Dejando que Dios viva dentro de ti. Dejándote corregir por Él. Dejándote que Él haga ver que a lo mejor parte de la guerra que hay a tu alrededor es culpa tuya. Por decirlo de otra manera, depende de ti. Y a lo mejor eres tú el que tienes que empezar pidiendo perdón. Mira, Santa Teresa de Calcuta, que fue Premio Nobel de la Paz, dijo algunas cosas muy interesantes. Hay una frase muy bonita que dice La paz del mundo comienza con una sonrisa. Y es bueno, un poco ñoño, ¿no? Bueno, sería un poco ñoño si lo hubiera escrito Mr. Wonderfoot. Pero cuando la mujer que lo pronunció es una mujer que vivía en los barrios más bajos de Calcuta recogiendo a las personas que se estaban muriendo en la calle mientras los gusanos les comían la carne, entonces a lo mejor es una frase para reflexionar. Porque esta mujer tenía la conciencia que ella no podía transformar todo el mundo. Pero que Dios a través de ella quería transformar lo que sí que podía transformar. Y era consolar a esa persona que se estaba muriendo. Tú y yo, muchas veces, bajo la excusa de que los problemas del mundo y de mi ciudad o de mis amigos o de mi familia son más grandes de lo que yo puedo hacer, decimos Pues no, nada. Es más. Hecho más leña al fuego si hace falta. Si se mete a la cosa en una conversación así, igual me sumo yo al acuchillamiento. Y entonces el Señor te dice Mira, yo quiero darte la paz en tu corazón. No como la da el mundo. Sino una paz que empieza desde dentro. La transformación del cristiano no es de fuera a dentro, es de dentro a fuera. Porque es una transformación que obra el Espíritu Santo. Es la transformación del que sabe como decía Jesús, me voy, vuelvo a vuestro lado, os alegraríais de que me vaya el Padre. Sabe que el mal, que el pecado, que la muerte. no tienen la última palabra en la vida de los hombres. Sino que el amor de Dios es el que tiene la última palabra en nuestra vida. Y por eso San Pablo, después de haberse encontrado con Cristo, después de que lo apedreen, lo dejen fuera de la ciudad y lo den por muerto, cuando se recupera, sigue haciendo lo mismo que hacía antes de que lo apedreen. porque no teme a la muerte, porque no tiene miedo al sufrimiento, porque no tiene miedo a la cruz, porque sabe que al que él sigue ha vencido a la cruz y está resucitado. Esta es la fe de los cristianos. Y cuando nosotros vivimos con miedo, cuando vivimos con angustia ante los acontecimientos de la vida y del mundo, cuando vivimos en una guerra permanente contra todo y contra todos, es porque en el fondo no estamos descansando nuestra vida en Dios y en Jesús. Porque en el fondo no creemos que el amor de Dios sea más fuerte que nuestros problemas. Porque en el fondo no creemos que Dios nos quiera tanto que nos vaya a ayudar y acompañar en nuestra vida incluso en los sufrimientos más profundos y angustiosos. Por eso, venimos aquí necesitados. No venimos aquí porque seamos mejores que otros. No venimos aquí para figurar. Venimos aquí como necesitados que se ponen delante del Señor sabiendo que somos pobres, pobres de espíritu, pobres en el amor, diciendo Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, dame esta paz que yo necesito. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz como reza esta oración franciscana. Dice Jesús en las bienaventuranzas, bienaventurados los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta paz es la paz que trae el Espíritu Santo, es la paz que Dios quiere derramar hoy en tu corazón, es la paz que viene de saberte reconciliado con Dios por el bautismo y cuando es vuelto a pecar por la confesión, es la paz del que se sabe salvado, es la paz del que sabe que no tiene que ganar nada ni pisar nada porque tiene el título más grande que existe en el mundo, hijo del Padre, hijo amado de Dios. Esto es lo que el Señor te quiere regalar. ¿Tú lo quieres? Porque no se consigue por esfuerzo, no se consigue a base de concentración, no se consigue a base de meditación, no se consigue a base de leer muchos libros, se consigue a base de acoger al Espíritu Santo en tu corazón, se consigue a través de tu relación personal con Dios Padre por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. Vamos a continuar esta Eucaristía. El Señor conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí, sabe lo que necesitamos, pon tu corazón, pon tu vida entera en sus manos y acoge todas las gracias y esta paz que Él quiere derramar en esta Eucaristía para ti. Que así sea. ¡Gracias!